El cuerpo de una joven mujer fue hallado sin vida dentro de un hotel en Trujillo. La policía ya lleva la investigación de este caso. Hora después de la celebración por San Valentín, fue encontrado el cuerpo de una estudiante universitaria debajo de la cama de una habitación en un exclusivo hotel de Trujillo. Los trabajadores de limpieza descubrieron el cuerpo semidesnudo de Denise Marduli Correa Chacón, quien según los resultados de necropsia habría muerto por asfixia con signo de estrangulamiento. Según la administración, la joven de 21 años habría ingresado con su novio, el físico-culturista Jorge Luis Minchola Arzani. Al parecer no es enamorado, no tenemos claro. ¿Nunca supo que tenía enamorado? No, no sabía, porque a mi casa nunca llegaba. ¿Usted sabía que tenía enamorado? No, no sabía nada. No sabía. El presunto homicida sería el físico-culturista cuyo paradero es desconocido hasta el momento. Este es el segundo caso de feminicidio que se registra en el mes en la ciudad de Trujillo.